La gente bonita, buena Brian, boito, búscame, búscame, si te encuentras sola, llámame, si me necesitas mi amor, yo lo Juan, con sabor, Búscame, si te encuentras sola, llámame, si me necesitas, esperando tu amor, esperando que, el orgullo te deje mirar hacia atrás, Búscame, si te encuentras sola, llámame, si me necesitas, cuando salgo por ti, y quieres volver, yo voy a llegar el taller junto a ti, Consalo, no, no, cuentame bien, te dejo el de pie, porque mi amor te marchaste, venga Michael, son cargos y con cariño, venga Michael Porque mi amor porque, te marchaste, porque mi amor porque, no has podido olvidarme, porque mi amor porque, te marchaste, porque mi amor porque, no has podido olvidarme, Alfredito, Alex, Osito, Pato, en el cielo Cariño, nos va de Chimbun Callao Para la señora Chuchi Y para Lita, con bastante cariño, con Marelita Este es el infierno Este es el final, mi amor Y le invito a la gente de San Carlos Con cariño y sabor Lo quito yo, nada más Para Boconcito y Miguel Buena Boconcito, Miguel Para la grima y San Miguel La gente de Ocheto Me quiere dejarme solito, no me quieres compañero No tengo la experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida que me quieres separar En la vida se gana y se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Más no robaré tu querer No, 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 no quiero perder Vete a mi pierna al final Oye Para el entero Saúl Rico Poe Saludos para el dinero Edson Ahí en el 5B, Castanastro Depende de su casa con Chico Con mucho cariño La gente de San Carlos Para mi padrino Raúl Chachito Sendeno Para Pompi, El Callao Y Miller Los Pucos del Norte Aquí en Piedra Gordas Un cariño Buena ñaco Marino Alfredito La gente de Bocanera Ya que falta Sanco Saludos anciales Para mi cocina, Yoyo La gente de San Cosme Marino Richard Sán Chosicano Yo no lloro Mi cariño No vale la pena llorar Para una mujer Buena Yoyo La gente de San Cosme Luco Solo Viñas Y Sotelo La gente de Las Flores Buena Yoyo Ay, ay, ay La gente de Rico Monte La gente de Caño Ahí Por ahí ¿Cómo te gusta a ti? Rocío Terrible Yo no lloro No vale la pena Porque me cura mi amor No vale la pena Por la misma cosa muchos lloran ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si él se marchó Si él se marchó ¿Qué voy a hacer? Si él me dejó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La gente de La Curva Sé que no podré Odiarla jamás Solo ruego a Dios Que la perdone por ti Tarde o temprano Otro amor vendrá Y yo te esperaré Qué rico ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Otra ahí ¿Cómo te gusta a ti? Sí, sí ¿Qué vamos a hacer? Chaui Para Silvia Oni Fiorella Las chicas de año nuevo Cosita Chaui Paraguayo Rumi Gutiérrez Mayra Mendoza Feliz cumpleaños Qué rico la parranda Un abrazo para todos Los grandes amigos Saludos muy especiales Para Chucky Para Pugli Y toda la gente De Santa Lomila Grandes Saludos muy especiales Tenidos por aquí Para todos mis tremendos Grandes amigos Para Sotelo Y Luco